... ...la alcaldesa Clara Luquero acompañada del concejal de Empleo, Desarrollo y Tecnología... ...Javier Giraldez ha visitado el edificio para emprendedores C... ...del Círculo de las Artes y Tecnología... ...y comprobado el estado de las obras iniciadas el pasado mes de octubre... ...con el objetivo de evitar la ruina de lo construido... ...y preparar el inmueble para su uso futuro. El Ayuntamiento ha tenido que hacer este esfuerzo en solitario... ...porque como saben todavía tenemos esos 3.800.000 euros del Ministerio... ...aparcados en las arcas municipales pero sin poderlo utilizar... ...todos saben que no pudimos cumplir el plazo de ejecución de la obra... ...por la entrada en concurso de acreedores de la empresa... ...que había sido contratada para ejecutar estas obras... ...y el Ayuntamiento ha tenido que dar este paso en solitario... ...para evitar el deterioro de un edificio. Estos últimos trabajos ejecutados por la UTE formada por OHL... ...y Obra Civil y Edificación Segesa... ...con un presupuesto de 1,8 millones de euros... ...y un plazo de seis meses consisten en el encofrado... ...y hormigonado de la cúpula, muros y losas... ...y la esquina noroeste de la parcela. A preguntas de los medios la alcaldesa ha explicado... ...el estado actual del edificio y su posible desarrollo futuro... ...que ha reconocido habrá de ser finalizado... ...en próximas legislaturas. Que sean espacios en alquiler para empresas tecnológicas... ...de pequeño y mediano formato... ...que ahora son las que proliferan más... ...sabéis que el mercado tecnológico... ...el sector tecnológico es un sector empresarial muy dinámico... ...donde aparecen empresas muy pequeñas... ...con tres ingenieros informáticos que revolucionan el panorama... ...y que de repente son una empresa solvente y muy potente. Hablar con la embajada china que está adquiriendo muchos edificios tecnológicos... ...y que está aportando proyectos en España... ...que se está implicando en proyectos españoles y demás... ...hemos visto universidades, hemos tenido muchos contactos. Bueno, pues vamos a ver, eso ya se queda para la legislatura... ...que viene, como pueden imaginar, el ultimar los detalles de la obra... ...nosotros no es poco que este año hemos podido hacer ese gran esfuerzo... ...de avanzar con el millón ochocientos mil euros. El otro empujón habrá que darle... ...a menos que resolvamos el problema con el Ministerio. El edificio para emprendedores C, situado en el sector Prado Bonal... ...responde al diseño realizado por la Oficina de Arquitectura Sancho Madriidejos.